Juntos tú y yo en el sueño, luz de vela solterno Di que es posible, di que es posible Ya no dudes más conmigo, no hay perdido, no hay motivo Puedes hacerlo, puedes hacerlo Ven un poco más cerca de mí, un poco más, un poco más Lavarás como hoy, seremos uno los dos Esto es mucho, necesito mucho más de ti A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, solo así para atrás A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí A que ya no vas más, ahora estoy aquí Solo así fantasía Solo así fantasía Solo así fantasía Solo así fantasía